Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos las declaraciones del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien aseguró que los juicios a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo constituyen una política de resentimiento. Estos juicios no son una respuesta aislada a las gravísimas violaciones a los derechos humanos, sino que son el fruto de años de lucha de las víctimas, sus familiares y los organismos de derechos humanos y se han constituido como política de Estado. En mayo del 2010, con motivo del bicentenario de la Revolución de Mayo, la Cámara de Diputados de la Nación declaró por unanimidad política de Estado a los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país. Posteriormente, esta declaración fue refrendada por distintas legislaturas locales, como la de la Ciudad de Buenos Aires. Los dichos del gobernador de Córdoba desconocen este importante compromiso asumido por todo el arco político argentino y desvalorizan el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y sinceramente es abominable lo que ha opinado y lo que siente el gobernador de la Sota. ¿Cómo puede hablar de reconciliación? Realmente nos retrotraemos un poquito a cuando el otro presidente, que no lo nombro, el que le siguió al doctor Alfonsín, pretendió, entre otras cosas, tirar abajo la ex-ESMA y hacer el gran parque de la reconciliación, está insultando primero a nuestros hijos y luego a los organismos de derechos humanos. La justicia no es un valor de cambio. Y es verdad, porque además que el pensamiento de la Sota no es nuevo, no es nuevo, cada vez se reafirma más que su pensamiento de hace bastante tiempo que en otras declaraciones lo manifestó, no cabe duda que aprovechó la muerte de Videla para introducir otra punta más de oposición a esta política de Estado de los derechos humanos. Nos da mucha lástima a los políticos que son empleados del poder económico, porque nosotros respetamos todas las posiciones políticas de derecha a izquierda, absolutamente todas, porque creemos en la política. Ahora, en la política como empleados de grupos económicos nos da una profunda tristeza.